¡Ahhh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! 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 ¿Inuyasha? Estás muy equivocado si piensas abandonarme, zorrito. Sabes muy bien que mi inocente y cándido cuerpo te pertenece. It was at this moment that he knew. He fucked up. ¡Ay, Inuyasha! ¡Reacciona, reacciona! ¿Por qué no decides casarte conmigo? ¡Ay! Espera, por favor, no mates mi inocencia. Quiero enamorarme y contar anécdotas de amor. ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Me estás... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué? Estoy chiquito, ¿por qué me asustas? ¿Qué es lo que hacía? ¡Perro asqueroso! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!